Aprendimos a quererte Aquí se quedan las claras La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Chivara Vienes quemando la brisa Con soles de primavera Para plantar la bandera Con la luz de tu sonrisa Aquí se quedan las claras La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Chivara Vamos arriba Tu mano gloriosa y fuerte Sobre la historia dispara Cuando toda Santa Clara Se despierta para verte Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Chivara Comandante Chivara Donde esperanza Donde espera la firmeza Donde esperan la firmeza De tu brazo libertario Aquí se quedan las claras Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia De tu querida presencia De tu querida presencia De tu peresta Donde esperanza Seguiremos adelante Como culto te seguimos Y con Fidel te decimos Hasta siempre, comandante Aquí se queda la clara La extrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Gracias, Che, feliz Navidad para todos No tomen mucho Gracias, Che. Gracias, Che.